Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ahora ve la vida diferente Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ahora ve la vida diferente Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ahora ve la vida diferente Ella es calladita